En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 11 de mayo a la doctora Isabel Biudes, a Noni Sarasua, a la arquitecta Patricia Mariño y a la contadora Araceli Franco. Mateo Rey Goyeneche es un pequeñín que está de cumpleaños ese día. Hacemos lo propio con Cristian Avellán, con el doctor Germán Gaona, con el fotógrafo Francisco Benítez y también saludamos a Jerónimo Scoto. El 12, un saludo más que especial para mi hermana Liliana Azar, que está de cumpleaños. Saludamos a Teresita Cañete y a la kinesióloga Graciela Cacela. También es el cumpleaños de Pablo Santiago Medina. El día 13, los cumpleañeros del 13 son Juan Francisco Cotelo, Alejandro Lencinas y Roberto Aguado. Las chicas Alejandra Vicentín, Luciana Berrastro, María Angélica Medina y la señora Norma Ibáñez de Romero. El día 14 cumplimos con Luciana Simón. También saludamos a Carolina Fernández y a la kinesióloga Sonia Gesualdi. La doctora Mercedes Cabrera está de cumpleaños y nosotros le decimos muchísimas felicidades. El día 15 es el cumpleaños de Agustina Dace, de Gladys Beatriz Sotelo, de Luz Buratti y saludamos a Santiago Montenegro. El día 16, un cariño especial para la señora Babyllanos. También es el cumpleaños de Alicia Roch, de Carla Sogari. Le decimos muchas felicidades a Graciela Soto, a Cuchi Gotoli de Hachor, a Julieta Medina Velasco. También es el cumple de la señora Nélida Cuevas de Aguado. Y saludamos a Mario González, al doctor Carlos Baruzzo y a Fabricio Benítez. Y finalmente el día 17 cumplimos con las señoras Nora Noguera y Susana Requena de Colinet. También el 17 saludamos a Yapire Brown. Antes del cierre contarle que como todos los 13 vamos a estar rezando por el eterno descanso de Rosana Valeria Romero Azar. La misa se va a realizar en esta oportunidad en la Iglesia Santa Rita y será presidida por el padre Adrián a las 19 horas. Como siempre agradecemos la presencia y las intenciones depositadas en otras iglesias. Desde la Costanera Sur, Juan Pablo II, cerramos este programa de Simplemente Corrientes. Gracias como siempre por acompañarnos. El reencuentro será dentro de siete días, solo si Dios lo permite. Gracias por ver el video.